Hola, yo soy Sagnite y el día de hoy vamos a aprender a hacer un collage. Esta actividad la puedes hacer con tu familia y es una forma de integrarla, de estar unidos y de disfrutar este tiempo en casa. También es un arte que nos ayuda a expresar nuestras emociones. Por ejemplo, el día de hoy vamos a hacer un collage acerca de lo que más extrañamos ahora que no podemos salir. ¡Acompáñame! Los materiales que necesitaremos son hojas blancas recicladas, hojas de colores, un trozo de cartón, tijeras, pegamento y muchos recortes del tema que elegimos. El primer paso es pegar nuestra hoja de cartón a nuestra hoja reciclada para que esté más firme nuestro collage. Seguido, podemos recortar de revistas, de libros que ya no te sirvan, lo que necesites para hacer tu collage. O puedes también arrancar el papel. Y lo vamos a pegar. No tiene que llevar un orden, puedes usar tu creatividad para distribuir en donde tú quieras poner los recortes que tú elegiste. ¡Gracias! 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 Así va quedando nuestro collage. Por último, le podemos agregar un marco con nuestras hojas de colores. Y listo, terminamos. Otro ejemplo es este, en el cual podemos expresar lo que nos hace feliz de estar este tiempo con la familia en casa. Recuerda, lávate las manos con agua y jabón frecuentemente y quédate en casa. ¡Hasta pronto!